Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Necesito arreglar cinco aires acondicionados. ¿Cómo? Necesito arreglar cinco aires acondicionados. Sí. ¿Su teléfono cómo es? Pero quiero información antes de dar mi teléfono. Quiero saber cómo es, cómo es el procedimiento. ¿De qué localidad es? De San Isidro. ¿Aire acondicionado tipo split o de ventana? Tipo de ventana. Tengo de pared dos equipos viejos y tengo tres split. Son feathers y surrey. Bueno, el técnico no cobra por pasar presupuesto. ¿Y pueden estar listos para hoy? ¿Cómo? ¿Pueden estar listos para hoy? No, no, hoy no. ¿Por qué? ¿Cómo sabe usted? ¿Esto es técnica? ¿Quién habla? Un cliente. ¿Sí? Bueno. No tiene lugar hoy. ¿No tiene lugar para qué? Para visitarlo hoy. Entonces, ¿cómo que...? ¿Usted no es una empresa que arregla recondicionados? Sí. Bueno, yo necesito soluciones. Bueno, pero yo le digo que hoy no hay lugar. Y me lo dice así como con alegría, además, disfrutando. No. Se ríe, quiere decir que sí. Bueno. ¿Por qué no poner una empresa de chorizos o de salchichas o de panchos o de mandarinas en vez de arreglar recondicionados? Bueno. Bueno. Así te va a ir en la vida. Mira, vamos a otro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que era la diferencia en la primera? Voy a empezar a enseñar a la gente a cómo se vive. ¿Por qué? Vas a hacer un master's con Gerardo León y salís un tipo emprendedor, winner. Te quedaste aquí. Sos de la escuela número 14. Vas a hacer esto. Hola. Sí. ¿Ya empezamos a agarrar y recondicionado? Sí. Bueno, necesito arreglar cinco equipos. Sí. Sí, dígame usted. Yo ya le dije lo que necesito. Bueno, pero en este momento el técnico no está. ¿Usted me podría dejar un buen teléfono para que lo llame cuando venga? Sí, pero primero quisiera saber un poco cómo es el tema. Ah, bueno, pero tendría que hablar con él. Sí, bueno, pero usted trabaja ahí en la empresa o no? Sí, bueno, pero yo no, no sé. Yo no estoy de acá para recibir nada más que los llamados y... Bueno, por eso, recibíame el llamado. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo lo pasan a ver? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo es el tema? Este, sí, que... Dios mío. Sí. Me tiene que dejar el número de teléfono y después usted lo llama cuando... Sí, señora, pero usted es un ser humano vivo. ¿Y usted no me puede dar información? Lo único que le tengo que dejar es el teléfono. ¿Quién es su marido, el que arregla? Sí, no... Sí, pero... Sí, él pasa a buscar, a verle el trabajo... Pero dígame cómo es, carajo. Dígame cómo es. No me puede explicar a qué hora pasa, a cuánto vale, en cuánto tiempo puede estar. Hola. ¿Me sacó? Hola. Paraguay de miércoles. ¿Por qué poner una paraguaya correntina del interior a atender? Sí. Decí el nombre de la empresa, man. Esto es servicio al público. ¿Te das cuenta que es un desastre? Voló. No se puede así. Le va a pasar a arreglar. ¿Qué es eso? Yo nada más atiendo el teléfono. Y bueno, atendés el teléfono. Ya es muchísimo atender el teléfono. Vamos a otra. Ven como por eso este país anda como el culo. Servio, buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Necesito arreglar cinco aéreos acondicionados? Sí. En la zona de San Isidro. Son dos splits, surrel, y después son tres enormes, tipo, tienen 20 años, son de mi abuela. Feathers, ¿qué? Sí. Feathers. Sí, sí, sí. Hola. Sí, Juan, ya te dije todo. ¿Qué hago? Soluciones. Está bien, dame la dirección. Sí. Hola. Hola, sí. Sí, sí. ¿Marí Curí? Hola. Hola. ¿Marí Curí? Sí. ¿En Las Lomas conoces? Sí. Dos. Sí. Cero dos. ¿Algún teléfono? Sí, cuatro, cinco, un siete. Sí. Cero dos, tres. Es un celular. Bárbaro. ¿Tu nombre? Martín. Martín, ¿cuándo querés que pasemos? Y me gustaría hoy, si pueden estar arreglados para hoy, mejor. Está bien. ¿Te puedo llamar antes de pasar? Sí, pero vos pensás que pueden estar arreglados para hoy. ¿Arreglados para hoy? No, hoy lo vemos, te pasa un presupuesto de todos. No, presupuesto, yo... Escúchame, es así simple. Yo pago lo que sea, pero lo necesito hoy. Eso es lo único que te digo, porque es una casa que tengo que alquilar. Sí. Y la tengo que entregar mañana. Y yo llegué de Estados Unidos ayer y les prometí a los tipos estos que iban a estar a los aéreos cuando ellos van andando y no están andando. Y realmente no quiero quedar mal con ellos. Está bien. No te hagas problema. No me interesa si me cobras 500, 600 pesos por todos o por cada uno. Realmente es un... Te voy a decir sincero, la casa la alquilo como en 10 lucas. Y realmente lo vale. Así que necesito que, no sé, la gente se ponga... Los que tienen que estar andando no pueden tener ningún quilombo en la casa, seguro. Claro, por eso. Sí. ¿Puede ser? Eso te lo entiendo. Puede ser, no te hagas problema. Listo. Gracias. Te espero el llamado. Bárbaro. Chao. Esta es la Argentina que queremos. Ya establecí la diferencia, ya te diste cuenta. La que queremos y la que no queremos. Vamos a seguir haciendo llamados de estos en los programas que vienen. Y así vamos a ver. Casa de pastas, de destapaciones, ¿entendés? Artículos de gimnasia. Todo lo que se te ocurra, vamos a agarrar. ¿Entendés? Entonces, baños portátiles. Vamos a... ¿Te da para algo más? Yo no me doy cuenta, cuando yo me recopo, ¿entendés? Son y 22, ¿qué tengo? A ver, Che Martín, a ver, léamelo. Trabaje. Che Martín. Deme mi cortina, operario, que me siento un poco desnudo. Ahí está, gracias. El museo es de Orsay, pero se pronuncia Orce. ¿Por qué francés? ¿Por qué me traen mails de maestritas ciruelas que no tienen ni idea? Mirá lo que hago, mirá lo que hago, mirá lo que hago. Ya, este, bolón. Marica. Escuchame, este, por eso sabe pronunciar, porque es marica. Yo como soy, viste, heterosexual y soy una persona católica, y pronuncia como se me canta, man. Yo hice francés un año, man. Vamos a probar con dos casas de estapaciones, van a ver. No dice a qué se dedican, generalmente, en este país. Hola, de Balamó. Bueno, las minitas que ponen ahí son lo menos. Son peores que un viejo Tano, ¿entendés? Tipo, te re sobran, se ríen de vos. Se me reía, se me reía, ¿entendés? ¿Cómo? A usted no le digo. ¿Entendés esto? Se me reía, ¿entendés? Se me caga risa en la cara, eso no va, man. A ver, bañas portátiles. Y, bueno. Me puede dar temperatura y limitarse a eso. Aparece igual, pib. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados. Humedad 70%, el cielo está despejado. No me gusta iría a Buenos Aires. ¿Sabes cómo estamos jugando en Buenos Aires? Bueno. Usted se ha comunicado con Mazani, sociedad anónima. Ya la voz es de grasa. Usted se ha comunicado. ¿Por qué nasal? Eso es de grasa. De gente que ve Tinelli. O de lo contrario, guarde. O aguarde, de lo contrario, guarde. Frase típica de nena grasa, petilla. Debe ser petilla. Zane, se encuentra presente en todo el país. Se encuentra presente. Está, no se encuentra presente. Como la gente que dice, aguarde. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Necesito saber cómo es el tema de los baños portátiles. Estoy haciendo una obra en Puerto Madero. Necesito seis baños portátiles. Bueno, guardenme, le paso con la gente. No, pero aguarde, esta es la... ¿Usted, hola? Hola. ¿Vos sos la voz del contestador? No. Ah. Le paso. Necesito, Alden. La prima, es la hermana. Envasame, nuestro está especializado. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Estoy haciendo... ¿Cómo estás? Mi nombre es Martín. Sí, Valeria Tebla. ¿Cómo estás? Necesito seis baños portátiles. Estoy haciendo ahora en Puerto Madero. Y tengo más o menos 50, 60 obreros. No sé cómo calculo, no sé nada de esto. ¿Cómo es el tema? Bueno, más o menos, ¿qué porcentaje de baños, cuántos, cómo lo tienen calculado? Bueno, mira, cada baño nosotros calculamos que utilizando los 10 personas diariamente vas a necesitar un servicio semanal de limpieza. Está bien, pero si tengo un batallón de 60 personas, ¿cuántos baños necesito, según ustedes? Podrías poner dos o tres bañitos. No, quiero que estén bien. Pongamos seis. Bien. Si querés poner seis, está bien. Sí, quiero que tengo... O sea, claro, utilizan, suponete, bien, le haces un servicio semanal de limpieza a cada baño. Van a ir como más, no más relajados, más, van a estar mejor. Claro, por eso, sí, yo quiero que estén bien. Yo trato a mis empleados bien. Perfecto. Tenés tres clases de baño. Las mejores. Bueno, el de 80, que tiene lavamanos y bomba. Te sale 80 pesos mensuales cada baño. Cada servicio de limpieza te sale 30 pesos. 25 pesos y el flete de entrega tenés 20 pesos y 20 el retiro. Y eso pone en el día, por ejemplo, los necesito puestos hoy. Y no, hoy no, porque tengo todos los chicos en la calle con los camiones. Y príncipe. En general lo que es capital, viste, lo entregamos en 24, 48. No, ni un pedo puedo esperar eso. Tiene que ser una emergencia y pago un plus. Y lo que pasa es que no tengo ningún camión yo acá en planta como para poder llevártelo. No, dejame... Los. ¿Qué? Los. 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 Por eso, llevártelos. Sí, los. Son seis. Sí, por eso, llevártelos. Está bien. Y te hago una pregunta. ¿Dónde va el desecho? Y estos van los chicos una vez por semana. No, no. Sí, pero es difícil. Es un depósito lo que tiene abajo. Ah, es un depósito. Es un depósito de 70 centímetros. ¿Ciego? Es un depósito de alto. Sí. ¿Ciego? Sí. O sea, no hay olor. Por eso van una vez por semana a hacértelos. Si vos ves que... Por eso pones seis, para que te alcancen, que a diez por día que vayan, ¿me entendés? No haya... Exceso de mierda. Vamos a hablar en criollo. Exactamente. Porque no te desborde la cacona. Van una vez por semana con un camioncito que tiene una bomba. En la manguera extraen todo. Sí, como la higiénica. Te cambian el químico y te lo dejan listo para usar para la semana próxima. Buenísimo. Bueno, también. Y vos llegás a ver que... Rebalzó. No aguanta. No, no, porque capaz que no aguanta. Capaz que hacen un mal uso o ves que no aguanta. Tenés que pedir un servicio más. De emergencia. Tipo... Y pedimos, escúchame, que no lo pidan. O sea, vengan ya, porque no van a pasar instantáneamente. ¿Por qué no? ¿Por qué todo en este país tarda tanto? Pero porque hay millones de clientes y tenemos que... Pero ustedes entonces tienen que prever y comprar más camiones. Y si vas obrero, es momento de salir del pollo. Bueno, mandá un mail y decíle. Sí. ¿Vos no sos la dueña o no? No. Entonces, ¿no tiene servicio de emergencia? Es decir, tipo, se está rebalsando. Esto es imposible. Vengan. Capital, los chicos están todos los días. Capital puede rebalsar. ¿Está en provincia, no? No. Escúchame, Capital está todos los días, los chicos. Sí. Capaz que otras localidades vamos una vez por semana. Bueno, listo. Está bien. Entonces, bueno, capaz que si están por la... A lo mejor. Y tienen dos minutos para hacértelo, van y te lo hacen. Buenísimo. Está bien. Bueno, está bien, perfecto. Hacemos una cosa. Te hago... ¿Cómo te llamabas? Valeria. Valeria. En diez minutos te llama Elena Ibarburú, que es mi secretaria. Y ya cierra todo con vos. Espero que voy a anotar porque me voy a olvidar. Elena. Elena. ¿Listo? Listo. Chao. ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? Sí. Martín. Bueno, Martín. Reboira Lynch. Listo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Anotar Elena. ¿Tenés que anotar Elena o tenés sangre en el cerebro? Además, lo que me molestó, te digo ya, vamos a hacer un estudio de cómo esto tendría que haber sido. ¿No me tiene que tutear? ¿Y cómo me va a decir a mí, cacona? Yo soy el que puedo decir, revanzar la mierda, porque yo soy el cliente. Pero ella no se puede poner a mi nivel y decirme, sí, claro, la cacona. Vamos a la última, el último llamado, comparación, comparación de... Estamos haciendo comparación de empresas de baños portátiles. Comparación de baños portátiles en gente como uno. Para ser un país mejor. Estamos enseñando a la gente a trabajar. ¿Queremos ser potencia? Bueno, así no se puede. ¿Ya? ¿Están tardando mucho en atender? ¿Es buen día? Sí, buen... ¿Cómo? ¿Buen día? ¿Buen día? ¿Cómo está? Sí. Un minuto, por favor. Sí. Siempre algo mal. Siempre. No puede ser. Algo que fluya, algo buen día, cómo le va, que necesita, mi nombre es fulana de tal. Uno pide un apellido y es lo mismo que, qué sé yo, que pidiera que se hablan de piernas. ¿Y ahora qué hace? Ni música me pone. Prefiero el golpe. Me tiró el tubo así, me dejó en un, me siento en un mostrador, mirando al techo. ¿Por qué tengo que escuchar yo estos ruidos? Sí, disculpe, señor, buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? Eh, hablo con la empresa de baños portátiles, ¿verdad? Claro, correcto. Bueno, necesito, tengo, estoy haciendo ahora en Puerto Madero. ¿Cómo, perdón? Estoy haciendo ahora en Puerto Madero. Sí. Y tengo un batallón de 60 personas. Ay, 60. Espera que le paso con Gonzalo, que se se encarga de todo esto, no cortes. ¿Cómo no? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Con su nombre? Martín Lynch. Un minutito, por favor. Sí, pues iba, revole ahí, si me conocen. ¿Por qué me tapa el auricular? Hola. Hola, sí, señor Gonzalo. Sí, señor, buen día. ¿Qué tal, cabrera? Me estoy haciendo una obra en Puerto Madero, yo soy, tengo una empresa constructora, estamos haciendo una obra, son 60 obreros. 60 obreros. Sí, ¿cuántos queremos baños, no es cierto? Sí. ¿Se entiende? ¿Cuántos baños, coronelito, por esto? Mire, sería un baño cada 10 personas, con un servicio por semana, así que serían 6 baños. Lo que se puede hacer, si no, es alquilar 3 baños y que tenga más servicios de limpieza, con un servicio lunes, miércoles y viernes, una cosa así. Sí, buenísimo. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cómo es lo necesito? ¿Y cuántos baños? ¿6, por ejemplo, me parece, para 60? ¿Calculamos 1 para 10? A los 6 baños, se le hace un servicio de limpieza por semana, está bien el número de baños por la cantidad de gente que tiene. Pero yo creo que estén bien, tipo, ¿son pocos? ¿Le pongo más? Sí. ¿Son pocos? No, está bien, está bien. Va a ser 7, 8, va a ser 8, los impares no me gustan, para quedar más o menos bien, nos gusta tratar a los empleados bien. Bueno, yo lo entiendo, pero no nos haga problema, porque con la cantidad de baños que, con los 6 baños, las 60... Sí, pero para que estén, vamos a ser 8, rendiremos en 8. Bueno. Ahora me explicas cómo es el sistema, cómo es, cómo es. Bueno, mire, el baño no necesita ninguna red cloacal, ni de agua, ni nada por el estilo. ¿Y a dónde va el desecho? No, queda en el depósito de inobro, por ende, cuando se va a hacer el servicio de limpieza tiene que... ¿Por qué? Cuando se va a hacer el servicio de limpieza, los chicos tienen que succionar el depósito de inodoro. Entonces ya queda vacío como para que se vuelva a utilizar. ¿Y esto cada cuánto es? Una vez por semana. Ajá, buenísimo. ¿Cuánto vale cada baño y cómo es el tema? Mire, lo que es precio por baño, por los 6 baños se va a hacer un precio de 150 pesos cada baño. Es buenísimo. ¿Por día? No, por mes, por mes, por mes. Sí, 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 sí. Ah, pues sí. 150 pesos por baño, por mes. Ah, buenísimo. ¿Y esto puede estar instalado hoy? No, hoy es imposible. ¿Por qué es imposible? No, no, ya tengo todos los baños... Pero, nada es imposible. No, sí, pero tengo todo reservado. No, 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 bueno, no. Nada es imposible. Por supuesto. Entonces, estoy hablando con una empresa ganadora. Entiendo, pero hoy es imposible. Nada es imposible. Bueno. No le puedo encontrar una solución. Ayúdeme. Y yo, para, bueno, yo te digo, nosotros somos la mejor constructora del país. Bueno, nada es imposible. Si nada, partimos de esa premisa, hoy pueden estar los baños. Sí, entiendo. Bueno, ¿a qué hora vienen? No, es imposible. No, no partimos. Gonzalito, nada es imposible, man. Acabamos de estar de acuerdo en eso. Tenés espíritu ganador. Demóstramelo. No, no, no puedo, no puedo. ¿Cómo no? Me estás diciendo que sos un loser, como dice Petinato. No los puedo sacar, no los puedo sacar. Los necesito sí o sí. ¿Y no podés comprar más y dármelos? No, me lleva tiempo. Estamos fabricando baños, pero recién voy a tener en la semana. No, ¿y yo qué hago? Voy a ser guarango, se me cagan los obreros, man. Sí, entiendo, entiendo. ¿Y qué hago? ¿Soluciones? Te puedo pasar el teléfono a otras empresas, a ver si tenés suerte, pero yo la solución no te la puedo dar. Para hoy la solución no te la puedo dar. Recién el lunes puede ser, pero para hoy es imposible. Y pero, entonces, está bien, yo te voy a seguir llamando, pero ahora quiero pasar a un tema más filosófico. ¿Para vos hay cosas imposibles o no? No, no, no es que es imposible. Para vos, vamos a detenernos ahí. Para vos, el imposible, ¿existe? El imposible, ¿sí existe? No, no, no existe el imposible. Y entonces los baños los quiero hoy. Es una parte, te estás contradiciendo, ¿entendés? Gonzalito, es así. No es que sea imposible, pero no puedo en la medida de defraudar a la otra gente. Pero entonces el imposible existe. Bueno, entonces sí existe. Ah, bueno, te llevo para el lado que quiero. Bueno, Gonzalito, te llamo. Bueno, chao. Un abrazo. ¿Te das cuenta? No tiene ideales. No sabe de filosofía. No tiene idea. Es ignorante. Lo llevo para el lado que quiero. Por eso, si yo fuera político, yo lo hago votar por lo que yo quiero. Porque no tiene ideales. Es un cabello hueca. Y no tiene idea de nada. ¿Se dieron cuenta cómo es la cosa? No, existe gente pensante. Me fui. Yo no soy así. Y me tengo un avión. A las 12 ya no llego ni en pedo. Chao, Quiarilo. Adiós. Despídame. Despídame bien. Como se debe despedir. Chao. Moneymakers en giro. No se puede decir una vez. Dentro de una semana nos volvemos a encontrar en Gente Como Uno. El programa de Martín Reboira Lynch. No, no existe. Buena semana para todos. No, no puedo. Entonces, ¿qué mierda? Gente Como Uno.